... ... Prácticamente fue al final de la asamblea del día de ayer que fuimos enterados por diputadas en San Lázaro que casi a punto de concluir la sesión en la Cámara de Diputados ya se había agotado el horario a las 5 de la tarde un horario convenido para sesionar los martes y jueves cuando el que es actualmente presidente de la mesa directiva el diputado Murillo Karam o algo así del PRI dijo bueno prácticamente iba a dar por concluida la sesión y en ese momento el diputado Ricardo Monreal desde Sucurul dijo alzó la mano pidiendo el uso de la voz le preguntan para qué dice pedimos una ampliación y fue concedida y no se está considerando en estos momentos ya le pide el presidente de la mesa directiva que se explique y dice sí hace un rato en esta misma sesión convenimos quienes participan en la junta de coordinación política de la cámara de diputados que se iba a subir un punto de acuerdo para abordar el conflicto del ESMIG dice y ese fue el compromiso aquí está el punto de acuerdo ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria nosotros mismos ya lo podemos checar desde ese día estaba publicado dice y exijo que ese acuerdo se cumpla este señor Murillo se quedó así como razonando y le cayó el 20 y dice tiene usted razón adelante bueno no se oye porque no estoy hablando el punto de acuerdo completo lo van ustedes a poder consultar en la Gaceta Parlamentaria también lo pueden consultar en Facebook ¿ves? ¿por qué? porque el diputado Monreal se fue a lo esencial es decir no dio lectura a todo el punto de acuerdo incluido el análisis y las consideraciones sino prácticamente a lo que se vota ¿qué se votó? le voy a dar lectura ¿si se escucha bien? ¿hasta allá atrás? ok lo que puso a consideración ya para su votación el diputado Ricardo Monreal fue lo siguiente primero que esta honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a las autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de septiembre de 2011 segundo así mismo para que esta soberana Cámara de Diputados tome cartas en el asunto de la figura de comodato que permita normalizar y regularizar en términos de la Constitución y la ley la prestación del servicio público de energía eléctrica y tercero así como la integración de una comisión plural de diputados que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica que recupere los principios constitucionales y que dieron origen a la Comisión Federal de Electricidad en beneficio del pueblo y la economía nacional esto fue lo que se votó a la lectura que hizo el diputado Ricardo Monreal aquí la diferencia respecto a lo que se acordó también como punto de acuerdo en la Cámara de Senadores es que en esta parte la propuesta que hizo nuestro sindicato y que asumió como suya el diputado Ricardo Monreal recogió íntegramente y así fue votado los tres elementos que presentamos a la Cámara de Diputados el exhorto para reanudar la negociación en la Secretaría de Gobernación el compromiso de abordar esa figura ilegal e inconstitucional con la cual quieren eludir la figura de patrón sustituto y la creación de una comisión plural que se meta a hacer el diagnóstico el análisis del futuro de la energía eléctrica de la industria eléctrica nacionalizada toda vez que el futuro es un futuro muy negro a partir de cómo ha avanzado el proceso de la privatización estoy siendo muy específico esta información no la habíamos dado por lo que ya señalé y nos parece extremadamente relevante que tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados en forma muy precisa recojan la petición del Sindicato Mexicano de Electricistas no es lo mismo de cuando iniciamos la gestión para impulsar una iniciativa de ley para crear un nuevo organismo en la región central del país no es lo mismo no es lo mismo estamos en una situación de composición de la Cámara de Diputados y de Senadores distinta a la que acudimos muy al inicio del conflicto voy a dar algunos datos que tienen que ver con la composición y con las perspectivas que estamos viendo en el Congreso de la Unión a la fecha en la Cámara de Diputados el PRI controla 212 diputados el PAN 114 el PRD 104 el Verde Ecologista 29 el Partido Movimiento Ciudadano Antes Convergencia 16 el PT 15 y Nueva Alianza 10 Estos números no corresponden a lo que fue la pasada legislatura en donde el mayor predominio lo tenía el Partido Acción Nacional que con la nueva composición pierde más de la mitad de los escaños que tenía y si sumamos los diputados del PRD del Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza estamos hablando de una fuerza o frente parlamentario que así están constituidos de 135 diputados queremos ser muy precisos en esto porque estamos hablando de cifras con esas cifras se vota a partir del quórum que se presente y no es lo mismo la situación que no nos era favorable en la anterior legislatura a la que actualmente se presenta tampoco nos hacemos ilusiones vanas sobre los perfiles de quienes integran la Cámara de Diputados y Senadores pero lo que es muy cierto es que en el marco de una elección fraudulenta donde al que están imponiendo carece de legalidad y legitimidad muchas de las discusiones claves en el acontecer nacional van a pasar por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en una perspectiva diferente al anterior Congreso de la Unión eso es lo que explica por qué a partir de una propuesta del sindicato cosa que no ocurrió en el pasado Congreso de la Unión rápidamente las dos cámaras se pronuncian a favor de una solución al conflicto del sindicato mexicano de electricistas en el caso de la Cámara de Senadores donde la noticia ya se divulgó algunos pudieron ver ese debate entre el sicario patronal de Calderón el senador Manuel Bartlett el senador Armando Ríos Piter se pudieron percatar que Lozano se quedó solo porque ahí salvo él el pan alzó la mano a favor de una solución y una negociación para resolver el conflicto generado por este desgraciado que tengo aquí a la derecha ya se va ya se va ya ya creo que mi dedo apuntó justamente no hice así hice así bueno de aquel lado no lo quieren ya ni los generales del estado mayor presidencial esa es la verdad esa es la verdad están aquí como dicen a huevo ellos mismos han dicho cuál es su posición pero tienen una jerarquía hay una disciplina militar en la que el espurio enano dice que es el comandante supremo bueno todos ustedes se acuerdan de la vez que se puso la chaqueta nada más para hacer el ridículo esa foto fue muy famosa bien eso es lo que hay compañeros ya habían desatado una campaña feroz que la siguen manteniendo pero hoy en gobernación no saben qué hacer a partir de que el otro poder son tres poderes en una república a partir de que el poder legislativo se inclina y se pronuncia a favor de una solución pacífica y negociada del conflicto esto es muy importante ya de aquel lado estaban prácticamente echándole liga a las a todos los que le van a entregar despediente en el periodo de transición y nosotros habíamos pasado a un segundo plan nos habían puesto ahí a ese miembro vergonzante de la casa de la roca otra secta a las que es muy afecto el espurio de la ultraderecha en México y Otulio nada más le daba largas al asunto y ya cínicamente decía conmigo no hay otra cosa pero a ver los del SAI digan ¿cómo va el pago a los que no cobraron su compensación por antigüedad por jubilación? y nosotros les decimos también esos son derechos adquiridos y celebramos que aunque sea con dos años de retrasos estén pagando pero el tema clave no es ese el tema clave para los jubilados es el respeto absoluto a los derechos adquiridos con la representación debidamente acreditada conforme lo establece la cláusula 1 de nuestro contrato colectivo de trabajo que no es o no somos otra cosa más que la dirección comenzando con el secretario general y el asunto de los fondos de reserva que avanza hacia un una perspectiva de penalización porque no le han dado información al sindicato como lo establece la cláusula 64 y la propia cláusula 112 que dice que tienen obligación cada vez que nosotros lo solicitemos de darnos cuenta al detalle de los movimientos en esos fondos que según los estados financieros del 2008 son superiores a los 102 mil millones de pesos eso es lo que hay camaradas eso es lo que tenemos en perspectiva y un segundo pensé que era había sido Cayetano pero esto es lo que tenemos enfrente esto es lo que queremos informarles y sobre todo que seamos muy conscientes de la importancia que tiene en estos momentos cerrar filas en torno a nuestro sindicato aquí los tenemos aunque no los podamos señalar con el dedo tenemos gente infiltrada tenemos orejas de todas las oficinas con las que el gobierno espía al pueblo porque no son capaces de dar la cara de manera directa algunos de ellos se disfrazan de radicales llegan mentando madres y diciendo de aquí no nos movemos más que muertos hay que ponerles en su madre buscando generar hechos y actos de provocación compañera nuestra lucha es política nuestra lucha es social nuestra lucha es haciendo uso de los derechos de las garantías individuales de los derechos humanos que consagra la constitución porque somos trabajadores y somos ciudadanos y nos vamos a mantener en esa tesitura por eso digo cerrando filas en contra de aquellos que quieren orillarnos a actos de provocación a enfrentamientos estériles porque por supuesto son los primeros en desaparecer y no dar la cara esto es muy importante porque vamos a vivir horas de tensión y eso sí cuando tengamos que resolver algo no seremos nosotros como dirigentes porque no nos mandamos solos no actuamos a espaldas de ustedes nos regimos conforme lo marcan nuestros estatutos y lo que se tenga que resolver en las próximas horas tendrá que ser consultado en asamblea general tendrá que ser consultado de manera democrática como estamos actuando en estos momentos hay mucho por supuesto de qué hablar en relación al tema tampoco es mi interés cansarlos tengo algunas cosas que comentar en lo particular sobre las gestiones de la Prosecretaría de Jubilados pero considero que la mayor preocupación está en el rumbo en la dirección de nuestro movimiento y del plantón que estamos desarrollando aquí en el Zócalo capitalino tenemos respaldo pero no el que quisiéramos o en el que soñamos no vemos la presencia de organizaciones sociales si los estudiantes se están moviendo pero no los vemos aquí aquí están de este lado una carpa de una organización de liberación nacional de aquel lado y por razones propias también está la huelga del heroico cuerpo de bomberos pero no más compañeros eso habla de la altura y de la dignidad del sindicato mexicano de electricistas si hay respaldo del pueblo hay mucha simpatía como no la habíamos tenido desde que esto se inició hace casi tres años teníamos todo el panorama y una campaña de descalificación de los medios que amenazaba con hacernos trizas hoy la situación está al revés hay un repudio enorme a este tipo que usurpa el palacio nacional y hay un respaldo a partir de los hechos y de la dignidad que hemos levantado como sindicato mexicano de electricistas pero quiero insistir en que si eso nos ha redituado dividendos y eso explica también la votación en el congreso de la unión a favor de una solución al conflicto del ESME tenemos que ser muy cuidadosos actuar con mucha inteligencia y yo lo he dicho y lo repito si están cediendo algunas cosas no es porque tengan buen corazón sino porque el pan Calderón y demás miembros de la ultraderecha están derrotados pero es más peligrosa esa bestia de derecha en los últimos momentos que quieran tomar una decisión de avanzar sobre nosotros a partir de la cuenta de que como ya se van hay que lo pague el que viene tenemos que cuidar muchísimo nuestro movimiento no de embalde hemos llegado a estas alturas a estas fechas casi a punto de cumplir los tres años que nos ha mantenido la unidad interna buscar el apoyo y la solidaridad del pueblo de México y no caer en el juego y las provocaciones de este mal gobierno con ello termino resumiendo y diciendo vamos por buen camino estamos aquí con firmeza y con toda nuestra dignidad en una de las luchas obreras más importante de las últimas décadas en la lucha más importante en los 100 años del sindicato mexicano de electricistas porque no estamos luchando solamente por recuperar nuestro trabajo y hacer valer nuestro contrato colectivo de trabajo somos el mayor valladar la mayor oposición a esa contrarreforma laboral del PRI y del PAN y ahora con su iniciativa preferente la de Calderón que busca convertir a millones de trabajadores en México en modernos esclavos asalariados somos lo que recibimos de manera honorífica en 1960 soldados de la patria dispuestos a defender el patrimonio nacional eléctrico hoy en buena medida controlado ya en más de un 40% por el capital transnacional que genera caro le vende más caro a Comisión Federal de Electricidad y los únicos que ganan son esas empresitas españolas y los únicos que perdemos somos los mexicanos con las tarifas más eléctricas más caras del planeta ahí están los datos ese dato que hemos manejado públicamente no lo han podido refutar porque las cifras y los números son eso mediciones que muestran que comprar el servicio público de energía eléctrica convierte en nuestro país a la electricidad en una mercancía de lujo o pagas la electricidad o comes esa es la disyuntiva de millones de mexicanos de millones de hogares la denuncia la hicimos a tiempo y hoy esa gente organizada en asambleas nacionales de usuario son uno de nuestros principales aliados en todo el territorio nacional compañeros esa es la enorme trascendencia de una lucha que nosotros no escogimos que nosotros no buscamos pero colocados ya en la coyuntura en esa senda de lucha y de resistencia decimos con mucho orgullo no nos verán de rodilla camaradas no nos verán doblegar nuestra cabeza ante ese desgraciado vendepatrias compañeros vamos a ganar compañeros unidos venceremos camaradas les pido que me den una S que me den una M que me den una E muy fuerte camaradas muchas veces ESMED 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 ESMED